Hola gente, ¿todo bien? Estamos aquí en la feria de carros en la ciudad de Juliaca y hoy vamos a cotizar, preguntar los precios de carros, autos, vehículos usados. Estamos en la avenida Circunvalación, esta feria es todos los lunes, la feria abarca más o menos unos 10 a 15 cuadras desde la avenida Circunvalación y toda la avenida empieza desde la Circunvalación con la avenida Andrés Avelino. Bueno, pues vamos a ver un recorrido por este lado, por el lado derecho y vamos a bajar por el lado izquierdo, ¿vale? Bueno, vamos a preguntar lo más clásico, lo más común, las que están ahí listas para poder responder y algunos no tienen sus dueños, no están sus dueños. A ver, vamos a preguntar este carrito de acá por aquí. No sé cuánto estará, pero vamos a preguntar. ¿Qué precio? 22.000. Hasta 22.000 te puedo dejar. ¿22.000? Sí, es pintura original, cero choques. El motor también lo va a vender. ¿De qué año es? 17. ¿17? El corrido real, 39.000. 39.000. Real, con control de mantenimiento de piel. ¿Esto es una Toyota? Es una RAF. Así es. Está conservada, ¿no? Claro. ¿Esto es el mismo que está allá? Sí. ¿A mí me voy a correr ahí? Una RAF 4. ¿Por qué? Es que esa RAF 4. Interesante. Este de aquí sí me está gustando, pero... En este color no emplomo. El modelito sí. Hyundai. No se preguntaría. ¿Cuánto estará? El precio, amigo? 12.800. ¿12.800 de qué año es? 11. 12.800 del año 2011. Vamos a seguir preguntando más allá. Bueno, normalmente nosotros en este canal hacemos una grabación corrida. No cortamos, no lo editamos. Y posiblemente que nos pasemos más de una hora. Pero ahora en esta grabación solamente vamos a hacer unas media hora de grabación. Además... No... No graba mi cámara más. Está programada solamente para media hora. A ver este autito... Esta puede ser... ¿Precio? 16.800. ¿Cuánto? 16.000. ¿De qué año es? 15.96. ¿15? 15.96. 15.16, ¿no? Kia. ¿Qué año? Interesante. Aquí hay otro aquí. A ver, vamos a preguntar este de acá. ¿El precio cuánto está? 7.400. ¿7.400? 7.400. ¿Qué año es? 16.000. 16.000. 16.000. ¿De qué año es? 16.000. 16.000. 16.000. ¿De qué año es? ¿De qué año es? Vamos a preguntar este de acá, este auto. ¿Qué precio, amigo? 10.500. 10.500. ¿De qué año es? 20.21. 20.21. 10.500 dólares. Sí, puede ser. Vamos a preguntar, cotizar, otros cargos. A ver, por aquí. ¿De qué precio? Está de 16.400. ¿16.400? Sí. 16.400. Suzuki. ¿De qué año es? 16.17. 16.17. A ver, esta Hyundai. La camioneta. No lo sé, pero vamos a ver. ¿El precio, amigo? 11.800. ¿11.800? ¿De qué año es? 11.900. ¿11, no? Sí. Vale, vamos a ver por acá, camionetas. No, y vamos a ir por el lado de derecho. Luego bajamos por el lado de izquierdo. Bueno, hace un momento, hace 15, media hora atrás, estaba lloviendo este lugar. El clima, el día de hoy, no nos ha favorecido y ya hubiéramos hecho ya, este, esta grabación lo hubiéramos hecho más antes, ¿no? No nos ha favorecido. Pues, acaba de solear por un momento y vamos a aprovechar de preguntar. ¿Esa Toyota puede ser? Puede ser. A ver, vamos a consultar. ¿El precio, amigo? 11.300. ¿11.300? ¿De qué año es? De 2015 versión full. 2015. 2015 versión full. 15 Toyota, una full Yaris. No soy muy bueno preguntando, como ustedes ya saben. Estamos dando, estamos cotizando. Carros, autos, vehículos, posiblemente lleguemos hasta a ver camiones, volquetes, tractores, más abajo. Esta puede ser. ¿El precio? Este 30.000. ¿Cuánto? 30.000. 30.000, ¿no? ¿De qué año es? 1.000. 2006. 30.000. ¿Qué es este de un H1? 30.000. A ver, vamos por este lado. Vamos por este lado. Parece reumatismo, caballero. Parece dolor de espalda. Dolor de pulmón. Este reumatismo. La verdad, por esta avenida, vienen cantidad de carros. No puede somblar la rodilla. A pesar que no hay ni una salida para este lado, solamente llega a salud esta avenida. Rotación de Llarenta. Y alta, guajay. Treventina de Llarenta. Caballero, señora. Parece pasada. Acá hay una combi chinita. A ver, vamos a preguntar estas combis de acá. Amanece mojadito. Esta fundación, tanto remedio. Fundación de llarenta. Coma a Villareta. ¿52? ¿De qué año es? Reumatismo. Dolor de las articulaciones. Dolor de los huesos. Reumatismo. Parece artritis. Artritis. Ya adormece la mano. Ya adormece los pies. Precio. Próntese con esta bomba a Villareta. 24.500, 24.500. Tanto remedio. 24.500. Frutación Villareta, señor. No te vas confundir. A ver, otro. En la fundación, puedes buscar en cualquier parte. 24.500. En cualquier lugar, no vas a encontrar. Frutación Villareta. Tomada Villareta. Parece artritis. Artrof. Parece reumatismo. Pasado frío. Demasiado pasado frío. Te duele el rato. Te duele el hombro. Te duele el pulmón. Te duele el pulmón. La ruptura se duele. No puedes caminar. No puedes doblar la ruptura. ¿Qué precio? 16.500. ¿Cuánto? 16.500. 16.500. ¿De qué año es? 16.17. 16.17. Tienen vida vigarenta. Está conservadito, ¿no? Sí. ¿Cuántos remedios esta fundación? No es para buscar y desde los pies. Parece dolor musculares. Dolor de las articulaciones. Dolor de los cuernos. Prontente con esta pomada, Villareta. Tanto remedio. ¿Está lentísimo? No es para buscar. Brutación Villareta, señor. No te lo confundí. Sí. Bueno, seguimos dando vuelta. Pues vuelvo a repetir. Estamos aquí en la ciudad de Culiacal. La feria todos los lunes desde las 6 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde. Posiblemente normalmente hasta el mediodía y ya a 2 o 3 de la tarde y a la gente ya se vaya. Pueden venir aquí a consultar los precios. Vamos a ver cómo es la feria de carros aquí en la ciudad de Culiacal, en el sur del Perú. Ya que muchas personas vienen aquí de distintos lugares, provincias, distritos, a comprar sus carros, sus vehículos, sus autos. Este es ETC. ¿Vale? Sí. Le preguntamos cuánto. ¿Este de acá? Es de una Nissan. A ver. Upa. Una camioneta Nissan. ¿Cuánto está? 29. 29 mil. ¿De qué año es? 2018. ¿2018. ¿Esta nombre? Sí, 244. Del 18. Carros, autos, camionetas, casi de todo. ¿Qué tal es su techo? ¿Una Jeep? ¿Ya? La verdad es que no sé qué cosa preguntar No sé por dónde Según las personas que están ahí Que algunos no están Solo dejan el carro ahí Y no están No puedo a quién preguntar Vamos a preguntar este Toyota del frente Mira, están traiendo tractor Mejor avanzamos, ¿ya? Vamos a regresar por el lado izquierdo Vamos avanzando más abajo Creo que avanzamos algo de dos cuadras O tres ¡Upa! Un piso hasta agua Vamos a preguntar por este lado Llevamos una grabación de 13 minutos Continuos Continuos ¿Cuál es el precio? ¿De qué año es? 11 11 Una Toyota Una antigüita del 11 Esos carros ya son muy antiguos Vamos a ver aquí el moradito El precio ¿Cuánto está? 15, 200 15, 200 15, 200 ¿Año? 14 14 A ver la gente se está amontonándose de aquí Upa Casi me pisa esa moto Precio ¿Cuánto? 11, 800 ¿11, 800? ¿De qué año es? 17, 18 17, 18 ¿Está en nombre? No, 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 no No, no, no No tiene poder No tiene No, no No, no 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 Vamos a ver por acá Nos ha caído una tremenda lluvia aquí Y está corriendo el agua ¿En qué no mucho? Esta feria es muy grande Esta feria es muy grande Vamos a preguntar este de acá Vamos a preguntar este de acá Está bonito ¿Qué precio? 8,500 soles 8,500 soles Una Herbie Una cucaracha Como la llamamos aquí en el Perú Cucaracha ¿Qué año es? ¿Cuánto? El año es 74 El precio 16,500 soles 16,500 ¿Qué año es? 19 19 Bien El año 19 19 Me hace complicado llevar la cámara, pero hago todo lo posible para poder grabar. ¿A qué carro vamos a preguntar? ¿Cuál es el precio? ¿Precio? ¿De qué año es? 18-19 ¿Está el nombre? El nombre de turismo está de la empresa misma. El nombre de turismo. ¿La camioneta? 34.000 ¿De qué año es? 34.000 del 18 34 35.000 Seguimos preguntando otros precios más adelante. La mayoría aquí en Juliaca es la venta de autos. 35.000 Y también combis. Pasamos al frente. Variedad de carros para poder consultar y preguntar. ¿Qué precio? 100.000 dólares. ¿De qué año es? 11-12. ¿11-12? 11-12. a la azul vamos a preguntar allí precio de 18 de 18 de que año es? 12,3 los búfalos otro, otro aquí los carros no tocan la bocina son capaces de que te pisen precio 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 amigo 13,500 de que año es? 2013 13 13,500 vale vale 9,300 ¿cuánto? 9,300 ¿9,300? ¿de qué año es? 17 17 una Kia un río vamos por este lado esta camioneta esta combi ¿cuánto? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿7,800? ¿de qué año es? 2012 2012 2012 7,800 una combi chino ¿cuánto? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto? 11 ¿11? 25,500 25,000 kilómetros 100,000 dólares ¿cuánto es? 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 aquí en Asangaro aquí en Asangaro sí para mí creo puede ser lo que más me han recomendado este de acá los búfalos sí más de 20 hay 20 sí 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 no alcanzo también pero es una foto por lo menos está casi claro lo mínimo es como esta? como esta pero 2018 ¿cuánto dices? 11,000 dólares ¿cuánto es? ¿cuánto es? yo soy el primer dueño ah, el primer dueño sí no es más o menos que esta aquí ya no tienes ni reserva ni reserva ni reserva ni reserva sí, ¿no? claro mira aquí abajo ¿está conservado lo que tienes? sí claro yo leí yo 2018 y compré quería trabajar así aquí en línea pandemia ni más le traigo ahí sí sí, ¿no? no es electrónico 2019 es electrónico sí claro claro sí, amigas vamos a dar un una cotizada ya yo no entiendo por qué hay personas que te ofrecen así si sabiendo que es la feria yo pienso que deberían traer sus carros aquí para poder vender posiblemente sea una trampa o algo o algo que te quieran hacer o ahí también los delincuentes que te preguntan te ofrecen una y otra cosa y no no es bueno caer en esas trampas que lo tienen por allí por allá es un poco complicado seguir conversando más allá la feria es tan grande que no estamos ni en la mitad del de esta feria a ver allí la gente se está amontonando no sé qué es lo que están viendo el motor es una camioneta color azul qué precio? cuánto? 17.500 17.500 de Aqueñas en 10 17.500 del año 2010 vamos por este lado vamos por este lado hay una con vía antigüita ¿cuánto? ¿cuánto? 19.000 ¿de qué años? 93.000 19.000 19.000 soles no creo que sea en dólares ¿no? porque hay carros más bonitos pero este de aquí es una Toyota original estas camionetas vamos a preguntar a ver ¿precio? esta 8 8 ¿de quién es? 2014 ¿2014? sí 2014 imagina 15.000 15.000 ¿de qué año es? 2015 una Tucson Hyundai una Tucson Hyundai una Tucson Hyundai bueno señores nos vemos en la segunda parte de los precios aquí en la feria de carros en la ciudad de Juliaca pueden venir los días lunes desde las 5 de la mañana hasta el mediodía nos vemos chau amigos en la segunda parte